El concurso de agrupaciones del Carnaval de Ginés, que comienza este jueves día 9 con la primera de las semifinales, da este año un salto definitivo de calidad para consolidarse como uno de los más importantes de toda la provincia, para lo que desde la Delegación de Festejos del Ayuntamiento, organizadora del evento, se han realizado importantes cambios y mejoras, siempre con el apoyo mayoritario de la Comisión del Carnaval. Sin duda, la gran novedad es la incorporación, por primera vez en toda la historia del concurso de agrupaciones, de una fase previa eliminatoria, el 9, 10 y 11 de febrero, en la que se seleccionará a los mejores grupos que participarán después, en la gran final del día 17. El lugar del concurso también se estrenará este año, ya que el certamen completo tendrá lugar en el Teatro de la Nueva Casa de la Cultura El Tronío, con lo que se quiere dar al concurso la importancia que realmente merece, apoyando así el trabajo y esfuerzo de los grupos con unas instalaciones de calidad, pensadas especialmente para la comodidad, tanto de los participantes como de los espectadores. Además, el concurso contará también este año por primera vez con la modalidad de comparsas, que se unen a las tradicionales chirigotas y también a los cuartetos, un tipo de agrupación esta última, que ha experimentado un notable crecimiento en Ginés en los últimos años. Junto con los premios para los tres primeros clasificados de cada categoría, este año se entregará también el Premio del Público, tanto para chirigotas como para cuartetos y comparsas, con lo que se pretende dar voz a los amantes del carnaval, para que expresen también a través de sus votos sus preferencias con los diferentes grupos. En total participarán en el concurso cerca de 30 agrupaciones diferentes entre chirigotas, cuartetos y comparsas. Estas agrupaciones proceden de lugares tan dispares como San Fernando, Mairena del Alcor, Sanlúcar de Barrameda, Coria del Río, Mairena del Aljarafe, La Algaba, Lantejuela, Tomares, Sevilla, Dos Hermanas, Alcalá de Guadaira, Brenes o Paterna del Campo, además de la localidad anfitriona. Esta gran cantidad de grupos inscritos ha obligado a la Comisión del Carnaval a ampliar la fase previa a un día más, comenzando el jueves día 9, en lugar del viernes 10, como estaba previsto inicialmente. El Carnaval comienza este jueves 9 a las 7 y media en la Casa de la Cultura El Tronío, dando inicio con el acto de proclamación de los ninfos, que este año vienen encarnados por Regla Franco Estevez y José Manuel Gil Huiza. A continuación comenzará el certamen de agrupaciones con la participación de los ocho primeros grupos. El viernes 10, a partir de las 8 y media, se disputará la segunda semifinal, mientras que el sábado 11 se celebrará la tercera también a la misma hora. Por primera vez este año, el concurso de agrupaciones podrá verse en toda la provincia de Sevilla, en directo, a través de la TDT, con lo que se quiere dar respuesta a la limitación de aforo del nuevo recinto. Así, la retransmisión podrá seguirse en Canal 8 Sevilla, antes Telequivir, en el Canal 34 UHF de la TDT, lo que servirá para dar a conocer todavía más el Carnaval de Gines a toda la provincia. Esta retransmisión de Canal 8 Sevilla, que vendrá realizada por la emisora municipal GinesTV.com, podrá verse íntegramente a través de una pantalla de grandes dimensiones, que se instalará durante la fase previa en el Auditorio Municipal, mientras que para la gran final quedará instalada en el pabellón cubierto. En ambos recintos existirá además un servicio de ambigú a beneficio de la Asociación de Amigos de los Reyes Magos, que también dispondrá otro ambigú en el patio de la Casa de la Cultura para los concursantes y asistentes al teatro. Con el objetivo de seguir haciendo un carnaval cada vez más abierto y participativo, la organización propone a todos los tuiteros, tanto a los que estén en el teatro como a los que sigan el concurso por televisión, que expresen sus opiniones y comentarios en Twitter, utilizando la etiqueta Carnaval de Gines. Con ello se pretende crear un punto de encuentro en esta red social, para expresar todas las opiniones, pudiendo interactuar todos los carnavaleros entre sí, de manera simultánea al desarrollo de la fiesta. La venta de entradas para las semifinales comienza este martes 7, cuando podrán adquirirse las localidades para el jueves 9. Así, el miércoles 8 se podrán comprar las entradas para la semifinal del viernes y el jueves 9 las correspondientes a la semifinal del sábado. El precio es de 5 euros y el horario de venta será de 10 a 2 y de 5 a 8 y media, excepto el jueves 9, que será hasta las 7, en la taquilla de la Casa de la Cultura El Tronío, poniéndose a la venta la mitad de las localidades de cada día en horario de mañana y la otra mitad en horario de tarde. Toda la información sobre el Carnaval de Gines está disponible en la página web oficial de la fiesta,